Hola, en este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer un estante para colocar nuestros tarros en la cocina. Es un diseño muy sencillo y fácil de elaborar. Para ello vamos a utilizar estas tablas de madera de palet. A continuación os vamos a explicar paso a paso cómo hacerlo, pero antes os dejamos las medidas del proyecto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El acabado será con pintura a la tiza que previamente hemos elaborado. Os dejamos el enlace de cómo hacer esta pintura en la descripción del vídeo. Vamos a añadir un tinte para obtener el color azulado. Para ello utilizaremos azulete, un tinte que se utiliza para blanquear la ropa. Con un poco de agua iremos añadiendo este tinte hasta conseguir el tono deseado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!